¡Limpiame, muchachos! ¡Limpiame! ¡Bile guapa, su querer! ¡No hagas más porque me lo cierran! ¡Que conoce tu destino! ¡Dale su fruta, dale su feta! ¡Sigure pie de guapa! ¡Buenas cosas te darán! ¡Gorita, niño, divino! ¡Y poder ya, mujer, guapa! ¡Hace tanto a que pido! ¡Con su poder y a su caridad! ¡Vamos a medirle el espada! ¡Para que no hagas más allá! ¡Háblale con la verdad! ¡Oye! ¡Sigure pie de guapa! ¡Y maravilloso! ¡A poco chupa! ¡A poco chupa! ¡E arreglos! ¡Eni arreglos! ¡Por atrás y casi! ¡Vamos a medirle el emissions! ¡Vamos a medirle el que? ¡Por eso estamosvy! ¡Enel y Walla no y el rab pouvé! ¡Se abraña con respeto y hay chisógrafo! ¡Enel y guapa, su querés! 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 Hazoquerena, Hazoquerena Que me lo vire режata a Hary Hazoquerena, Hazoquerena Me habla calla de veces give nellamer Hazoquerena, Hazoquerena Hegov Fi Đây, dealers Hazoquerena, Parellega y Kids ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!